¡Suscríbete al canal! Ni la misma abuelita sabía cuál era su edad. Felipa la extrañaba mucho, porque su abuelita había sido la persona que siempre había estado acompañándola. Era la persona que siempre tenía tiempo para hablar y tenía tiempo para escuchar. Felipa estaba muy triste, a pesar de que sus papás le habían dicho que cuando las personas mueren, su alma vive para siempre. Pero, si eso era cierto, ¿en dónde estaba el alma de su abuelita? En algún lugar tenía que estar. Felipa sentía mucha curiosidad. Quería saber dónde estaba, qué estaría haciendo. Y tanta fue su duda, que de pronto se le ocurrió una buena idea. Se le ocurrió que quizás aquel periquito al que su abuelita había cuidado y querido tanto en vida, sabía la respuesta. Así que él se acercó a la jaula y le preguntó, ¿Tú sabes dónde está el alma de mi abuelita? ¿Me lo podrías decir? Pero aquel periquito nunca le respondió. Felipa estaba un poco decepcionada, pero rápidamente se le ocurrió una nueva idea. Llamó a su perrito porque sabía muy bien que los perritos tienen un buen sentido del olfato. Y juntos comenzaron a buscar a su abuelita por todas partes. Buscaron por toda la casa, buscaron por el patio, buscaron en el pueblo, por los callejones, incluso buscaron en el panteón. Pero no lograron encontrar nada. Felipa se sentó un momento en el pasto para descansar. Y ahí se percató de que habían muchas mariposas. Por un momento le pasó por la cabeza que quizás las mariposas sabían dónde estaba el alma de su abuelita. Así que comenzó a seguirlas y siguió su vuelo, pero... Si las mariposas sabían algo, no quisieron compartirlo con Felipa. Aquella noche, Felipa se fue a dormir más triste que nunca. Cuando su mamá la estaba arropando, Felipa le preguntó. Oye mamá, ¿tú sabes dónde está el alma de mi abuelita? Hoy la estoy buscando por todos lados y no logré encontrarla. ¿Dónde está? Dímelo. Su mamá la miró con mucho cariño. Mi dulce niña, el alma de tu abuelita ahora está en el cielo. Se encuentra entre las nubes y desde ahí nos está cuidando. Después de decirle esto, le dio un beso y se fue. Aquella noche, Felipa durmió plácidamente. A la mañana siguiente, cuando salió de su casa, se percató de algo. Cuando miró el cerro, se dio cuenta que las nubes llegaban exactamente en la cima. Y entonces se le ocurrió una idea. Que si subía el cerro y alcanzaba las nubes, seguramente ahí iba a poder encontrar el alma de su abuelita. Así que no lo pensó dos veces y se encaminó a la cima. Primero empezó corriendo. Después caminando y caminando y caminando por horas y horas. Llegó un punto donde se tuvo que detener a descansar. Parecía que entre más caminaba, la cima más se alejaba. Ya estaba cansadísima. Su pancita rugía porque tenía mucha hambre. Y encima de todo, le estaba empezando a dar miedo porque estaba empezando a oscurecer. De pronto, a lo lejos escuchó una voz que decía... ¡Felipa! ¡Felipa! ¿Dónde estás, Felipa? Era la voz de su papá quien había salido a buscarla. Ahora, cuando Felipa lo escuchó, sintió un gran alivio y corrió a su encuentro. Su papá la abrazó y se sintió contento de haberla encontrado. De regreso a casa, papá le explicó algunas cosas. ¿Sabes, Felipa? Nosotros no podemos encontrar el alma de nuestros seres queridos en cualquier lado. Porque el alma de nuestros seres queridos ya no es visible. Cuando ellos mueren, se vuelven parte del todo, se vuelven parte del aire y se vuelven parte de la tierra y de todo lo que crece en ella. Pero, ¿sabes? Hay un día muy especial en noviembre, cuando ellos tienen permiso de venir a visitarnos. Y nosotros nos alegramos tanto por esa visita que los recibimos con una gran fiesta. Cuando Felipa escuchó esto, se sintió muy entusiasmada y deseó con todo el corazón que llegara el mes de noviembre. Sintió que el tiempo pasó muy lento. Pero cuando menos lo esperó, la fecha había llegado. Todo el pueblo se preparaba para esa gran celebración. Algunas personas estaban preparando comida. Otras personas cortaban flores. Unos más decoraban las calles y las casas con papeles de colores. Felipa también participaba en la decoración. A ella lo que más le gustaba era ponerle los toques finales al pan de muerto. Algunos panes les ponía ajonjolí y a otros panes un poco de azúcar. Cuando todos acabaron sus actividades, se reunieron en familia para armar una gran ofrenda. En esa ofrenda pusieron la comida, los papeles de colores, las flores, las velas y cómo olvidar aquel cuadro de la abuela. Todo había quedado hermoso. Cuando Felipa vio aquella ofrenda, pensó que era mucha comida para su abuelita. Pero se le ocurrió que quizá el camino del más allá era muy largo y que probablemente su abuelita se iba a llegar con tanta hambre que le iba a dar gusto encontrar toda esa comida. La celebración se llevó a cabo, pero fue más allá de la casa. También se celebró en el panteón. El panteón que se había llenado de luces, de flores, de gente, de colores, de vida. La familia de Felipa se reunió alrededor de la tumba. Se sentaron y convivieron toda la tarde. Platicaron, contaron anécdotas y recordaron con mucho amor a la abuelita. Y entonces ocurrió algo mágico. Felipa pudo sentir que su abuelita estaba sentada a su lado. Pudo sentir esa cálida presencia. Y por un momento pudo platicar con ella como lo hacían cuando estaba viva. Felipa se sintió muy triste de pensar que el día estaba por terminar y que su abuelita no se iba a poder quedar con ellos porque todos los espíritus deben regresar al más allá. Antes de volver a su casa, Felipa se despidió. Adiós, adiós abuelita. Pronto nos volveremos a encontrar. Nos veremos el próximo año. En el Día de Muertos. Gracias. Este es un cuento. Es una adaptación del cuento Felipa y el Día de Muertos de Brite Müller. Gracias. Gobierno de México ¡Gracias!